El Hotel El Conquistador del Paseo de Montejo ofrece una piscina, gimnasio y conexión wifi gratuita en todas las instalaciones y se encuentra en el Paseo Paseo de Montejo, a 2,5 kilómetros de la plaza principal de la ciudad de Mérida. Las habitaciones presentan una decoración de estilo contemporáneo y disponen de aire acondicionado, un escritorio, televisión por cable y minibar. Los baños incluyen secador de pelo y bañera o ducha. El restaurante del establecimiento sirve platos regionales, mexicanos e internacionales y también ofrece desayunos buffet. El Hotel El Conquistador del Paseo de Montejo alberga un tienda de regalos, un bar y mostrador de información turística. El establecimiento cuenta con centro de negocios, instalaciones para reuniones y servicios de lavandería y limpieza en seco. Este hotel se encuentra a 16 minutos en coche del Museo del Mundo Maya y a 7 minutos en coche de la Catedral de Mérida. El Aeropuerto Internacional de Mérida está a 20 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.